El luto llegó a una familia del barrio El Campestre la noche de este martes cuando en lo que hasta el momento fue un aparente suicidio encontraron a su ser querido Wilfrán Sepúlveda colgado de una viga al interior de esta vivienda ubicada en la calle 40 con carrera 63. Según información entregada a Noticias Telepetróleo por amigos y familiares, el hombre de aproximadamente 40 años de edad al parecer padecía de episodios severos de depresión y aunque con certeza no saben que lo motivó a tomar la fatal decisión descartan que haya sido por problemas sentimentales Es verdad que era una bella persona, no sé por qué tomó esa opinión de hacer eso Tuvo un problema, hacía una hora y tomó la decisión Wilfrán Sepúlveda residía en esta vivienda en compañía de su esposa y tres hijos, era pensionado del ejército El cuerpo técnico de investigación realizó la inspección del cadáver para posteriormente trasladarlo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Barranca Bermeja Con esta persona son aproximadamente 5 las que se han suicidado en el último año en este mismo sector del barrio El Campestre